Los tejanos van a visitar a los Steelers de toda la vida del coach Maximus. Dato curioso, van a jugar los tres hermanos Watt, JJ de Houston y los dos que están en Steelers. ¿Cómo ves, Maximus? Pues es un juego muy difícil. Se les ha complicado cerrar los partidos a los Steelers y con corebacks que no son tan buenos como lo es de Sean Watson. Ahí es donde creo que va a ser el factor que les ha estado costando un poquito el juego aéreo, defenderlo. Han sido un poco inconsistentes, sin embargo siguen con la presión, están presionando bien a la defensa. Se vieron un poco más vulnerables esta semana contra los Broncos en cuanto a la carrera, pero igual siguieron, cuando tuvieron que parar lo hicieron, ofensivamente ahí tal vez un poco en la selección de jugadas se casaron con lo mismo en lugar de cambiarlo un poquito y al final les empezó a costar, pero les alcanzó para ganar un equipo de los Broncos que pues tampoco es gran medida para medirse, sobre todo porque también en este juego se habla mucho de los Niners, pero de los Broncos también fue un juego muy costoso, el que tuvieron contra el Pittsburgh y les costó... Pues me voy a ir con el corazón, yo creo que Pittsburgh defensivamente va a aguantar un poquito más de lo que ha aguantado Texans, yo creo que es muy difícil para los Texans planear un juego contra Mahomes, luego contra Lamar Jackson y ahora contra los Steelers, creo que es una racha un poquito difícil ahí para estar aguantando defensivamente, entonces no va a quedar con la casa. Yo también comparto el pick, pero creo que sí va a ser un juego más sufrido para los Steelers por también el factor de que la urgencia de tener 0-2 de los Texans los va a obligar a tener que arriesgar más este juego y creo que de Sean Watson le gustan esos juegos donde tiene que arriesgar, Brandy Cook se vio mejor retomando el ritmo después de esa lesión que lo venía molestando, tiene a Will Fuller que al parecer todavía no se lesiona, entonces eso le puede ayudar. Dos buenas salas cerradas en Atkins y Fels que están muy grandes, son muy físicos estos dos cerrados y bueno, pues ahí tienes a Kenny Stills, tienes a Kiki Cauti, entonces tiene las herramientas para hacer daño ofensivamente de Sean Watson con su movilidad y su brazo y el factor de la defensa que puede quizás estar liderada este domingo por JJ Watt con esa motivación de que le gusta enfrentar a sus hermanos, entonces me parece que es un juego interesante, pero en cuanto al pick de victoria me quedo con los Steelers también.